Dos personas, un hombre y una mujer, perdieron la vida y una más resultó lesionada luego de ser atacadas a balazos en el interior de su domicilio por desconocidos. Ocurrió en la calle San Miguel de la Colonia Francisco Aguilera, en la Comunidad La Loma. La noche del lunes 21 de octubre se reportaron a tres personas lesionadas con impactos de arma de fuego. Al lugar llegaron policías, paramédicos de protección civil e informaron que dos de los tres lesionados ya no presentaban signos vitales. El sobreviviente fue trasladado para recibir atención médica. Los cuerpos fueron llevados a Celaya para realizar la autopsia de ley.